¿Y por qué nadie debe saber que la vi hoy? ¿Por qué no? Licenciado, yo puedo hacer lo que usted guste, pero quisiera conocer sus razones para poder servirle mejor. Si quieres ganarte mi confianza, debes de hacer lo que te diga, sin preguntar. Está bien, licenciado, pero con el tiempo verá que puede confiar absolutamente en mí. Por lo pronto usted me pidió que corriera Lucy Noriega antier, y desde entonces no sé nada de ella. Bueno, así está mejor. Y ya puedes volver al bar. Gracias, con permiso. Tapoya, ¿ya conseguiste a alguien que sustituya al chundia? No, todavía no, doña Coca. Los policías están difíciles. Pues súbele la cuota, debe ser un problema del costo de la vida. Ya ves que todo está subiendo. Bueno, ya he ofrecido más, pero nadie ha aceptado. Y como estas cosas no las hago yo directamente, bueno, pues estoy avanzando un poco lento. Haz lo que sea necesario, pero búscate otro informante. ¡Pero rápido! Sí, doña Coca. Está bien. ¿Se le ofrece algún más? Quiero que te asegures bien que mi rancho de Tepequi ya no está vigilado. Yo estuve ahí y parece que todo ha vuelto a la normalidad. Que conste, ¿eh? Porque voy a revisar la tumba de Lucy. Si necesitas dejar de tratarme, si eso te afecta en tu condición de policía, seguir viéndome. No, no se trata de eso. Entonces, yo quiero ayudarte en todo lo que pueda. Ya te lo dije, pero si todavía me consideras sospechosa, mí o mi hermano, es mejor que te alejes. No dudo de ti. ¿Y de Mauricio? Como policía tengo que seguir investigándolo. Quería que lo supieras. Señora, yo confío en él. Lo conozco muy bien, por eso no me importa que Aarón, tú o hasta la misma Marta, averigüe todo lo que necesiten. Al final, de todos modos, van a llegar a la verdad. Y yo sé que él no es culpable de nada. Me gustaría estar tan seguro como tú. Bueno, yo voy a hablar con él. Y voy a preguntarle qué hacía en la azotea. Yo también voy a tener que preguntárselo. Bueno, y hazlo. Y si quieres, hazlo antes que yo. Para que Marta no piense que previne a mi hermano. Marta no va a decir nada porque como ya te conté, no está dispuesta a volver al grupo. Bueno, pues ni hablar. ¿Y tú no puedes hacer nada más? Desgracia. Porque como amiga la aprecio mucho. Esteban. ¿Cómo? Piensa en lo que te dije. Si es necesario que no vuelvas a tratarme como mujer hasta que termine la investigación... Silvana. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Yo confío en ti. Sé que tengo razón. Yo no quiero dejar de verte. Quiero estar cerca de ti. Desde que me enamoraste la señora que me está ayudando en el departamento... ...le he pasado el tiempo completo aquí. ¿Dónde qué tiene de malo? Pues... Que si voy a seguir así ya no necesito sirvienta o en todo caso me la traigo. Sí, Esteban, vente para acá. Yo quiero que vivas con nosotros. Así te puedo ver todos los días y podemos jugar con Yuppie. No, mi amor. Esteban tiene su propia casa. Y él vive ahí. ¿Te acuerdas en el departamento donde estuvimos? ¿Y para qué quiere seguir allí? Está muy chiquito. Mira, Andrea. Digamos que de momento tengo que estar en mi casa. Y ustedes tienen que estar aquí. Pero si pasa un tiempo, pues a lo mejor podemos vivir juntos. ¿Por qué no, verdad? ¿Le prometes a Esteban? A ver, pregúntale a ella. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, mami? Sí, 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 sí. Dije, sí. Dije, sí. Sí, está bien. ¿Prometido? Prometido. Tía, ¿que no ibas a dormir? Ay, no. Ya no pude conciliar el sueño. Así es que voy a llevar a Andrea al parque. Y aprovecho para mandarle a Federico una carta. Es mi marido. Federico. Federico. Vámonos. Ándale, Yuppie. Vámonos. Vámonos a Andrea al parque. Hasta luego, eh. Adiós. Vámonos, vámonos. Ay, chiquita. Espérame. Vámonos, vámonos. Ya, aquí me a ver. ¿No debiste decirle, Andrea, que un día vamos a vivir todos juntos? ¿Por qué no? ¿No te gusta la idea? Sí. Pero me estabas diciendo que todavía puedo ser sospechosa. Y por eso tú y yo... Shh, shh, shh. No es por ti. No dudo de ti. Te amo. Yo también. Mira. Yo no sirvo para hablar de estas cosas y... Pero pues algún día tenía que preguntártelo. ¿Por qué? ¿Quieres casarte conmigo? O morirse de pena y vacío sin ti. O morir de alegría si estás junto a mí. ¿Hablas en serio? Sí. Nos queremos. En cuanto se pueda debemos formalizar esta relación. Por Andrea. Más que nada. Te quiero. La respuesta es sí. No tengo ninguna duda sobre tu inocencia. Y quiero compartir mi vida contigo. Yo igual. Y Andrea va a estar feliz. Andrea. Día. Quiero ser un buen padre para ella. Lo serás. Pero la muerte de Cristóbal fue apenas hace unos meses. No, no, no me digas eso. Yo te entiendo. Lo que pasa es que para ti y para mí... El tiempo no... No importa ni las circunstancias. Sino lo que sentimos el uno por el otro. Pero hay que ser prudentes. Bueno, aterno que ir. Si sigues así no me voy a ir. ¿Por qué? ¡Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.